Vemos con enorme preocupación lo que está sucediendo en los distintos equipos de salud, de distintos nosocomios, de sanatorios, de clínica. Mucho tiene que ver con que la gente que trabaja, el personal que está en la primera línea de fuego, no trabaja tan solo en un hospital, sino que lo hace en dos y a veces hasta en tres lugares. Menos gente, tenemos menos recursos humanos y tenemos la pandemia arriba, ¿no? Es prácticamente alguna de las definiciones que van a escuchar de lo que lograba nuestro compañero Julio Klopembur en la mañana de hoy recorrió el tránsito Cáceres, donde ayer era noticia por cinco casos de COVID. Hay más casos, pero más allá de eso, la saturación de los trabajadores de las áreas sanitarias de nuestros hospitales públicos provinciales. Y después se fue al misericordia y el planteo es el mismo. Así es, ya surgió un nuevo contagio de una médica de cabez y cuello, otro residente y se van sumando. Entonces esto va llevando a un cuello sin botella, como decía ayer en otro medio, porque cada vez estamos atendiendo menos gente, lo que va dificultando la atención. Y esto también está resintiendo muchísimo la atención en la enfermería, sobre todo, y lo que estamos pidiendo es personal. Cuestión que no tenemos ningún tipo de respuesta de parte del Ministerio. No entendemos por qué y en esta situación, sabiendo cómo es la situación y cómo nos estamos sobrecargando, no envían personal. Bien, en este caso hemos visto que hay una gran demanda, en algunas áreas está casi el sistema colapsado. ¿Están enviando personas de otros hospitales acá? En algún momento, al principio de la pandemia, al mes, mandaron nueve personas de enfermería para reforzar la terapia. Pero el resto, después ya no mandaron más, médicos no han mandado, gente de laboratorio no han mandado. Es decir, estamos trabajando con el mismo personal en las mismas condiciones que desde el principio de la pandemia. Lo que nosotros venimos reclamando ya hace tiempo es que la incorporación del personal, porque se ve ahí a pasar, se ve ahí a venir esto, que a medida que vayan pasando los días, al no llevar a cabo el protocolo, el COE, como lo llevó a cabo en otras instituciones, de cuando aparezca un caso, cerrar el área y separar la gente para limpiar esa área, bueno, en este hospital no se llevó a cabo. Y mediante eso fueron apareciendo más casos positivos en otros servicios. Te doy un ejemplo, al día de hoy el laboratorio no está entregando turnos a la comunidad, va a ser por 15 días, porque aparecieron casos positivos en laboratorio, aislaron a la persona y a los otros compañeros que estuvieron con ellos, y no tenemos gente. Lo mismo que pasó en laboratorio, pasó con la gente de farmacia también, que hubo unos casos positivos. No se cerró el sector, no se limpió el sector, y eso es lo que va propagando el bicho, por decir, en nuestro hospital con nuestros compañeros. Otra de las cosas que queríamos aclarar, que a nosotros los tienen catalogados como hospital blanco, nosotros no somos hospital blanco, porque nosotros hemos tenido internados de COVID, y tenemos personal del hospital enfermo con COVID.